hola queridos alumnos cómo están espero que se encuentren muy bien y el día de hoy vamos a continuar con el tema de insectos en la tercera parte y la última parte de este tema y vamos a empezar a hablar con la reproducción también vamos a hablar acerca de algunas otras características de los insectos como es la diapausa mimetismo defensa entre otros así que pongan muchísima muchísima atención ya saben las recomendaciones que les doy pongan por ahí este su libreta donde puedan anotar todo y pónganse sus audífonos también para que pongan la máxima atención porque vamos a comenzar y comenzamos muy bien pues vamos a empezar con el tema de reproducción y bueno en el caso de los insectos la gran mayoría de los insectos se reproduce de forma sexual aunque existen algunos grupos por ejemplo en el caso de los homópteros de los semíperos que se pueden reproducir de forma asexual por medio de partenogénesis sin embargo este la gran mayoría se reproduce de forma sexual los sexos están diferenciados y los insectos emplean medios muy diversos para poder atraer a su pareja y también este debe vamos a hablar acerca de cómo este se transporta el esperma del macho a la hembra bueno el esperma puede ser liberado ya sea directamente o un o en un espermato foro espermato foro es una como una bolsa que dentro de esa bolsita o sea tienen todos los esperma no y pueden ser introducidos a la hembra por medio de la cópula o sin ella por lo general los espermatozoides son almacenados en el receptáculo seminal de la hembra en número suficiente como para poder fecundar a más de una tanda de óvulos muchos insectos se aparean solamente una vez en la vida aunque este los machos de los caballitos de del diablo que por ejemplo son los sonatos copulan varias veces al día y tenemos aquí el sistema reproductor como lo habíamos dicho anteriormente hay algunos insectos que solamente se aparean una sola vez en la vida en el caso de aedes aegypti que es que es el mosquito que transmite el dengue solamente lo hace una vez y esos espermatozoides se quedan en en una estructura llamada espermateca que podemos ver aquí déjenme pongo el puntero láser aquí esta es la espermateca entonces cada vez el ovario suelta los óvulos aquí por el oviducto y pasa por aquí bueno después de que pasan por ahí se van fecundando y bueno en este caso estos espermatozoides pueden fecundar varias tandas de huevo y bueno pues este es el sistema reproductor femenino tenemos aquí lo que vendría siendo el sistema reproductor de los machos o sistema reproductor perdón masculino en donde podemos observar aquí los testículos podemos observar glándulas accesorias vesícula seminal el ducto eyaculador y un pene y bueno los insectos generalmente ponen una gran cantidad de huevos la abeja melífera reina por ejemplo puede poner más de un millón de huevos a lo largo de su vida por otro lado algunas moscas son vivíparas y solamente nacen un solo individuo a la vez y bueno los insectos que no proporcionan cuidados a sus crías pueden poner muchísimos más huevos que los que sí lo hacen o tienen un ciclo de vida más corto la ovipostura o sea es esta acción de poner los huevos pueden ser de diferentes formas por ejemplo aquí podemos ver la mariquita aquí la mariquita es que pone los huevecillos en las hojas en el caso de lo de las abejas parasitoides bueno en la postura es totalmente diferente ya que gracias a este ovipositor puede introducir el huevo dentro de otro organismo en este caso es otro artópodo y bueno lo coloca ahí y el huevo se abre y la larva se va comiendo a su hospedero pues hasta llegar al estado adulto y matarlo en el caso de las cucarachas que es blatela germánica aquí presenta una oteca la oteca vendría siendo como una especie de cajita o o o un mes si donde se encuentran muchos huevos no es un huevo sino más bien es una estructura donde se encuentran muchos huevecillos aquí tenemos el caso de la oteca la oteca la lleva siempre consigo en el caso de periplaneta americana periplaneta americana no la lleva siempre consigo lo que hace es dejarla en un lugar y ahí está en un lugar idóneo donde donde para 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 la hembra cree que pues es el lugar este este mejor que tiene un mejor ambiente para que puedan ahí desarrollarse este pues los huevos no y la deja ahí en el caso de de blatela germánica no aquí tenemos otros otros insectos por ejemplo tenemos aquí este odonato en donde este podemos observar que pone los huevecillos a raíz ahí en en lo que vendrían siendo los tallos de algunas plantas cerca del agua tenemos por ejemplo el caso de los mosquitos culex que los ponen en la faz del agua ahí es donde ponen los huevecillos y en el caso de las moscas las moscas ponen sus huevecillos en donde las larvas al momento de eclosionar puedan tener la comida disponible lo pueden poner en las frutas según sea la especie en las frutas en descomposición o en cuerpos en descomposición verdad o algunos o otra superficie que le sirva de alimento y bueno vamos a hablar también acerca del desarrollo el desarrollo de los insectos hay tres tipos de desarrollo el que vamos a ver primero es el ametábolo a significa sin y metábolo significa cambio o sea son aquellos insectos que no tienen cambios cambios muy marcados en su cuerpo son muy pocos los insectos que no presentan cambios como es en el caso de los pececitos de plata que son los que estamos viendo aquí en la imagen y bueno los jóvenes como podemos ver aquí son casi iguales a los adultos la diferencia pues es el tamaño y la madurez sexual así se diferencian y bueno presenta varios estados verdad es el estado de huevo que vendría siendo este estado de huevo joven que vendrían siendo estos y el adulto y bueno pues este tipo de desarrollo lo tienen los insectos primitivos como es en el caso de los pececitos de plata que son insectos que no presentan alas y tenemos a los emimetábolos que es un tipo de desarrollo por así decirlo incompleto una metamorfosis incompleta desarrollo no es meta más bien dicho es este metamorfosis incompleta algunos insectos sufren una metamorfosis en mi metábola en mi significa medio y metábole este significa cambio como lo habíamos dicho anteriormente entonces es una metamorfosis gradual entre ellos se encuentran por ejemplo los altamontes la cigarra los mantidos los semíferos entre otros no libélulas etcétera bueno los jóvenes los jóvenes se denominan ninfas aquí tenemos por ejemplo los huevos y estos son los jóvenes y bueno estas son las ninfas en los semimetábolos se llaman ninfas sus alas se desarrollan enteramente a modo de excresencias en las primeras intermudas y aumentan a el tamaño a medida que el animal va creciendo por sucesivas mudas hasta llegar a lo que vendría siendo el estado adulto y bueno tenemos por aquí otro tipo de organismos como son las moscas piedra las libélulas etcétera y bueno tenemos la metamorfosis holometábola y bueno aproximadamente el 88% de los insectos sufren este tipo de metamorfosis que se llama holometábola holo significa completa y metamorfosis significa cambio entonces quiere decir que presentan una metamorfosis completa que separa los procesos fisiológicos de crecimiento por ejemplo es en la etapa de larva de diferenciación en la pupa y también de reproducción que es en el adulto aquí tenemos todas estas etapas presenta un insecto holometábola el huevo la larva o las larvas en las larvas pueden tener diferentes estadios o instar la pupa que es donde se lleva a cabo el cambio de larva a adulto y tenemos el adulto y bueno cabe destacar que aquí la mayoría de los insectos porque han tenido tanto éxito bueno porque tienen una metamorfosis holometábola esto también tiene mucho que ver ya que vamos a suponer en el caso de los mosquitos los mosquitos este no solamente presentan cambios ya sea fisiológicos o cambios estructurales este morfológicos de la larva hacia el adulto sino también pueden presentar cambios drásticos en el tipo de hábitat en que vive y también en el tipo de alimentación por ejemplo en el caso de los mosquitos viven en el agua viven en el agua en un ambiente totalmente diferente al del adulto en el caso de las larvas de mosquito se alimentan a veces de detritos en algunos mosquitos hay otros mosquitos que se alimentan que son depredadores como es en el caso de toxorrinquitos entre otros no y en el estado adulto cambian totalmente su dieta de pasar de ser carroñeros o de comer detritos o materia orgánica en descomposición pasan a ser a hacer hematófagos que en el caso de las hematófagos que en el caso de las hembras si de alimentarse de sangre entonces que es lo que pasa con esto bueno en que se beneficia la especie se beneficia en que no entran en competencia los adultos con las larvas ni en hábitat ni en alimentación entonces pues esto les da la posibilidad de tener más éxito en otros ambientes esa es una de las ventajas que tiene la metamorfosis o lo metábola y tenemos también pues otro ejemplo como lo acabamos de ver aquí en el caso de la metamorfosis completa y el típico ejemplo el caso de la mariposa de esta mariposa este que bueno del huevo sale una una oruga una larva y después este pupa y de aquí pues sale lo que vendría siendo el adulto y como podemos observar la oruga es totalmente diferente al adulto a diferencia de los hemimetábolos que la ninfa pues se parece un poco al adulto no solo que no no tiene las alas desarrolladas y bueno no no están maduros sexualmente y bueno tenemos aquí ya ahora sí en este ejemplo de los tres tipos de desarrollos tenemos el ametábolo donde podemos ver aquí el huevo el juvenil que se parece mucho al adulto y bueno aquí tenemos por ejemplo los pecesillos de plata que son insectos muy primitivos tenemos el desarrollo en el metábolo en donde tenemos el huevo las ninfas que van mudando y cada vez que mudan las alas van creciendo un poquito más hasta llegar al estado adulto y tenemos al holometábolo o metamorfosis completa en donde tenemos el huevo el huevo sale una larva y la larva va mudando tiene varios instars después tiene lo que vendría siendo la pupa en donde aquí es donde ocurre el mayor cambio de larva a adulto y después emerge un adulto ese es en el caso de el tipo de desarrollos que tienen los insectos y vamos a hablar acerca de la metamorfosis también cómo se da este cambio y bueno la metamorfosis en los insectos está regulada por hormonas los principales órganos endocrinos implicados por lo general son el cerebro las glándulas protorásicas los cuerpos cardíacos también están involucrados los cuerpos alados aquí pues vemos los niveles hormonales algunos niveles hormonales por ejemplo aquí entre las mudas puede actuar o actúa esta hormona esta hormona perdón esta hormona que se llama egdisona y vemos aquí que bueno estos son niveles bajos de la hormona egdisona y estos son los niveles altos y como vemos aquí que entre la oruga etapa 1 y etapa 2 los niveles son altos ¿por qué? porque está mudando ¿no? y cuando va a mudar los niveles de egdisona se elevan y aquí vemos también en la etapa 2 y 3 aquí también hay niveles altos porque está mudando y bueno cuando se está pupando cuando se está formando la pupa también los niveles son altos y también cuando pasa de pupa a adulto la etapa 2 también aumenta ¿ok? muy bien vamos a hablar también de la diapausa la diapausa bueno muchos animales incluidos muchos tipos de insectos sufren un periodo de alentargamiento en sus ciclos anuales en las zonas templadas pueden haber un periodo de letargo invernal que se llama hibernación o un periodo de letargo estival que se llama estivación o ambos ¿no? según sea la especie en los ciclos vitales de muchos insectos existen periodos en los cuales el huevo, la larva, la pupa e incluso los adultos permanecen inactivos mucho tiempo en el caso por ejemplo de los mosquitos aedes aegypti los huevos pueden presentar este tipo de alentargamiento cuando las condiciones ambientales no son las idóneas sobre todo cuando el clima es muy seco no ha llovido y bueno ustedes saben que los huevecillos de las larvas de mosquitos deedes aegypti necesitan agua para poder eclosionar cuando el clima es muy seco lo que hace el huevo es que se aletarga y puede durar hasta ocho meses o un año en este estado hasta que llegan las condiciones idóneas para que pueda eclosionar y salir una larga de ahí es por eso que el control de este mosquito pues ha sido un poco difícil y ha sido todo un reto para todos para Secretaría de Salud o algunas otras instituciones que se dedican a controlar los mosquitos que transmiten enfermedades y bueno en algunas especies sufre una interrupción prolongada de crecimiento independientemente de las condiciones ambientales también y bueno este tipo de letargo se denomina de pausa a través viene de la palabra día que significa a través o dividido en dos partes y pausis pues es parada o pausa y supone una importante adaptación para sobrevivir en las condiciones ambientales adversas como se lo había comentado anteriormente con el ejemplo de los mosquitos y vamos a pasar a la defensa la defensa de los insectos se pueden defender de diferente de diferente forma ¿no? los insectos en conjunto exhiben muchos colores y también esto puede ser una forma de defensa esto es especialmente notable en las mariposas en las polillas en los escarabajos incluso dentro de 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 una misma especie el colorido puede variar según las estaciones y pueden así mismo haber diferencias entre machos y hembras lo que le sirve también como una forma de comunicación y dentro de la coloración podemos ver lo que vendría siendo el mimetismo la coloración aposemática y la tipsis vamos a ver un ejemplo de mimetismo que es en donde una especie trata de imitar a otra especie para poder sobrevivir generalmente la especie que imitan es una especie tóxica o venenosa o con un sabor muy desagradable como es en el caso de la mariposa monarca la mariposa monarca pues tiene dos tipos de coloraciones que es la coloración aposemática que es esta coloración contrastante que es de amarillo con negro con blanco en el cual le dice a los depredadores aguas soy tóxico o tengo un sabor muy desagradable entonces es una señal de alerta la mariposa monarca lo presenta y tiene a otra especie que la mimetisa que es limenitis arquipus y bueno esta es la mariposa virrey que se parece muchísimo a la mariposa monarca y esto le ha ayudado a sobrevivir porque los depredadores piensan que es una mariposa monarca y piensan que sabe feo o que es tóxica o que tiene un sabor desagradable y no se la comen y es una manera de sobrevivir ¿no? entonces este la 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 mariposa este virrey sobrevive también de esa forma la coloración aposemática como ya lo habíamos dicho anteriormente pues son esta coloración contrastante que da señales de alerta a los depredadores y que les ayuda a ellos a poder dar estas señales y de esta manera sobrevivir en el caso tenemos aquí la mariposa monarca pero tenemos también aquí las estas avispitas hay algunas abejas también que tienen esta coloración contrastante de negro con amarillo negro con rojo negro con blanco o una combinación de tres colores ¿no? que es una forma de comunicarle a otras especies que son venenosas o que son agresivas ¿no? y tenemos la cripsis la cripsis es cuando un insecto por medio de la coloración o por medio de su forma se esconde en su hábitat y aquí podemos ver esta grilleta que parece una hoja seca una hoja entonces está entre los árboles por ahí entre la vegetación y pues este insecto lo que hace es que si pasa un depredador se queda quieto el depredador lo que hace es que simplemente lo confunde con 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 las hojas de 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 los árboles o de las plantas y de esta manera pasa desapercibido ¿no? existen otro tipo de 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 cripsis tenemos por ejemplo el insecto palo el típico insecto palo que parece pues una pequeña ramita que también igual puede pasar desapercibido hay de varios colores hay algunos que son de una coloración verde otros son este cafés y otra más oscura es según el hábitat donde se encuentra ¿no? también este pasan desapercibido por los depredadores típico típico ejemplo son las polillas y las polillas también presentan esta coloración en sus alas que tienen estas escamas con estos colores que pueden este se se pueden encriptar pueden pasar desapercibido cuando se posan en un tronco que presenta esta misma coloración aquí tenemos esta polilla se está posando en un tronco que probablemente tenga por ahí líquen o que presente esta coloración y bueno pues pasa desapercibida de los depredadores hay otras polillas que tienen una crisis un poquito más así avanzadas que parecen pedazos de troncos de árboles o de ramitas y de esta manera se confunden con con pedazos de pequeños troncos como es el caso también de esta polilla otros métodos de protección no solamente lo da la coloración la coloración es un ejemplo ¿verdad? pero también tenemos otro tipo de protección para los insectos los insectos se pueden proteger presentando un exoesqueleto mucho más endurecido de lo normal como es en el caso de los escarabajos que presentan este esqueleto exoesqueleto ya muy endurecido que bueno de cierta forma les ayuda a poder esquivar por ahí bueno no esquivar sino más bien que los golpes que se pueda dar pues no los dañe tanto ¿verdad? también otro tipo de protección es presentar un sabor o un olor repulsivo como es en el caso de algunas mariposas o de algunas orugas también que están diseñadas a presentar este tipo de protección que al momento de venir un depredador lo que hace la oruga es desprender un olor muy desagradable ¿no? entonces el depredador es se va algunos otros insectos presentan veneno o sustancias tóxicas o irritantes en el caso de algunos insectos que son venenosos otros que por ejemplo hay algunos coleopteros que presentan al momento de que son tocados excretan algunas sustancias corrosivas tóxicas que bueno se han presentado algunos casos inclusive a mí me ha tocado ¿verdad? hay algunos coleopteros por ahí en Nuevo León en algunas rancherías les llaman frailecillos que son coleopteros pequeños grises bueno más o menos de este tamaño y en las noches andan ahí revoloteando ¿no? y al momento de posarse y excretar pueden causar pueden causar una dermatitis o pueden hacerte algunas ampollas y bueno lo recomendable es que no se vayan a romper esas ampollas porque son súper dolorosas y se rompen pero pues los niños a veces tienden a estar ahí rompiéndolas ¿no? y pueden causar un daño este inclusive este severo ¿no? según sea este la susceptibilidad de la piel de cada persona pero bueno eso es una forma de defensa también también pueden presentar un comportamiento agresivo como es en el caso de algunas abejas algunas avispas también y bueno presentar también estructuras de defensa como es en el caso de los aguijones entre otras estructuras y bueno pues es todo vamos a dejarla aquí y espero que les haya agradado si tienen alguna pregunta si tienen alguna duda pues ya saben pueden contactarse conmigo ya saben por el canal de facebook en la caja de comentarios pueden preguntar por ahí también este ya saben para mis alumnos pueden este mandarme por ahí un whatsapp pueden en el grupo de facebook o en la plataforma de la universidad también podemos ahí comunicar ¿no? o en este también en el grupo de whatsapp bueno ya lo había dicho el grupo de whatsapp ¿ok? bueno chicos pues los dejo y bueno espero que les haya ayudado muchísimo y pues nos vemos hasta la próxima bye bye bye